Señoras y señores, prepárense a bailar una descarga musical de éxitos con Los Gómez Un homenaje a Miki Laure Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Y esta va para mi buen amigo, May, allá en Tabasco Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó Saludos señora María Gómez Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sanilla, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué sabor! ¡Seguimos bailando! Voy a acabar mi relato con alegre y con afán Voy a acabar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió un hombre Caimán En la población del plato se volvió un hombre Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla Señoras y señores, que la fiesta sigue, sigue Y los Gómez, son mucha música para bailar Cuidado, cuidado, que esto está sabroso y caliente Y te puede quemar ¡Ay mamacita! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tenemos guantes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!